Importante remate en la borde, sábado 14 de octubre, a partir de las 10 horas en el predio del ferrocarril. Salen a la venta tractores, chimango, silo, camioneta, camión, acoplado, acopladitos, maquinarias, herramientas varias, lotes destacados, artículos varios, elementos de crianza de cerdos. Atención todo nuevo, dos talleres rodantes marca Rosbar, 500 discos, tranquerones, torniquetas, morsa, palas de punta y anchas, yeguarizos, dos caballos mansos de silla con libreta, venta particular, dos silos aéreos de 750 quintales con aireación. Rematará Horacio Héctor Marocco, representante de Fiorito y Sebastiani, consignatario de Hacienda. Para más información y consignaciones, Ricardo Prato, teléfono 03537-1558-4496, Leonardo Marocco, teléfono 03537-1566-6803.